Bueno, buenas noches. Sí, la verdad que los quiero felicitar públicamente a los futbolistas porque hicieron un gran esfuerzo. No es una tarea sencilla hoy en día en el fútbol moderno quedar con un hombre menos es una ventaja muy grande porque los esfuerzos tienen que ser mayores, sobre todo lo que intentamos un poco nosotros, que es proponer y salir a buscar. Cambiamos un poco la metodología para el segundo tiempo, intentamos esperar, rechicar un poco más los espacios y genera transiciones rápidas. Y bueno, yo creo que, repito, el esfuerzo fue muy bueno. Prácticamente no nos generaron casi situaciones y manejamos bien el balón, sobre todo, repito, cuando nos quedamos con 10. Cuando estábamos 11 contra 11, se hizo un espectáculo agradable porque ellos también intentaron jugar igual que nosotros y bueno, marcamos una diferencia, agarramos algunas situaciones y creo que fuimos, en definitiva, a justos ganadores del partido. Buenas noches, Martín Bernal de Varencio. El equipo ha tenido un inicio espectacular, por decirlo, se ha visto demasiado bien. Y usted es muy entro crítico. ¿Qué es lo que le parte a este equipo? ¿Qué es lo que no le gustó de esta noche? Bueno, no me gustó la función, por lo más que quede... Siempre pedimos a los futbolistas que colaboren con los árboles, pero creo que estamos brindando un espectáculo. La idea es atraer gente, pero pienso que estamos desfigurando un poco el barro. Porque fue... El Antonio no ve al rival y cuando uno salta, se impulsa con los brazos. Porque hemos jugado al fútbol, sabemos que... Cuando se impulsa, el rival viene por detrás, le lleva la mano y hace que se te cheque. Lamentablemente, nos quedamos con un hombre menos sin ninguna intención de gloria. Pero bueno, es una situación que debemos mejorar. Porque siempre se lo digo a los futbolistas, la idea es entrar con once y salir con once. Por lo más que insisto, para mí, después de verla por la televisión, esto también disfruta la atención. Acá, en el que van a ver los puntos, se puede decir que ahorita cuando se encuentran puntos y una diferencia de más diez en goles, es un punto extra, posiblemente de cara a lo que será el final del torneo cuando se llega, ¿verdad? Bueno, no sé. La verdad no pienso que la diferencia de goles es importante. Pero para mí, lo he reiterado y lo reitero, la mejor defensa que podemos hacer de un gol es ir a buscar el otro y se los recalco permanentemente a los futbolistas. Porque no va de la iniciativa, las ganas de seguir buscando, de ser protagonista. Él lo tenía arriba, lejos del arco, por más que hoy, por el momento, nos retrasamos y le cedimos un poco a la pelota a Puebla para, te repito, administrar mejor los espacios. Que seguramente con diez iba a ser mucho más difícil, tanta temperatura. La realidad, repito, es que no pensamos en eso. Si me gusta, el equipo siga proponiendo, siga buscando y que amplíe, si puede, la diferencia. Que es la mejor manera de quedar más tranquilos. Para eso uno siempre está activo ahí en la banca para que no se desenchufen ni pierda la concentración del jugo. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches. Buenas noches. Santos lleva un paso perfecto en el torneo de liga. ¿Este equipo ilusiona? Y bueno, tenemos que seguir trabajando. Lo mismo que dije la semana anterior, tenemos los pies sobre la tierra. Cualquiera le puede ganar a cualquiera. Van cuatro fechas recién. Hemos hecho cosas muy buenas. Pero tenemos que seguir reafirmándolas, seguir mejorando algunas otras. Y quedan rivales durísimos. Vamos a tener la CAX ahora. Si nosotros no entramos, como le digo a ellos, un poquito con los dientes de apretado, seguramente le daremos la posibilidad de que en la casa no hagan. La propuesta va a ser la misma, de tratar de ir a ganarlo, respetando obviamente a rival, que es durísimo. Pero es bueno insistir, cualquier descuido nuestro, cualquiera le puede ganar, porque hay mucha paridad en el fútbol, no solo mexicano, sino en el fútbol mundial. Y los detalles son los que definen los partidos. Así que tenemos que seguir trabajando, seguir con la humildad que estamos ahora, seguir jugando como podamos jugar, y con, digamos que ponerlo en el loguerol para trabajar todos juntos, vamos a hacer. ¿Qué es lo que se veía venir de la contemporánea fuerte? ¿Lo imaginás? ¿Cómo se ha sido el político? Yo soy optimista por la naturaleza siempre. Pienso en lo mejor de mi equipo. Los vi trabajar, vos estuviste en la contemporánea, le hemos hablado en alguna nota también. Cuando el equipo deja traducir cosas, se ve que van por el buen camino. Los hábitos se fueron muy buenos, los trabajos también. Repito, debemos seguir por este camino. Todavía nos queda un trecho muy largo, no hemos ganado nada, estamos por el buen camino, pero debemos seguir trabajando. Si perdemos la humildad o nos alejamos de tener los pisos en la tierra, empezaron las dificultades y la idea no es así. Buenas noches, Daniel Velasco. Le parece, quiero regresarme al tema del penal. Nada más, ¿le parece que sí es penal, pero no amerita la expulsión, o que ni siquiera es penal la jugada de Doria? Para mí no es por penal, son jugadas. O sea, repito, Doria se impulsa para acabeciar nosotros. Cuando uno se impulsa, se impulsa con los brazos. No puede saltar con los brazos pegados. El jugador rival viene por detrás, le lleva esta parte del brazo y hace que se pegue en el codo. Si me decís, Doria salta con él y desplaza el codo, sí. Pero Doria se impulsa para... Son jugadas... Estamos, repito, desfigurando el banco. Porque el fútbol es un deporte de contacto. Para mí la expulsión de Cavallini la semana anterior también fue muy mala. Cavallini gira y lo pisa, pero sin ninguna intención y no ve al rival en ningún momento. O sea, para mí, desde mi punto de vista, que hace 40 años que estoy metido en el fútbol, como entrenador y jugador de fútbol profesional adelante, es para jugadas claves, alguna roja, alguna intención o malicia en el juego que puede haber, alguna jugada de bola, algún orce, etc. Pero estamos atribuyendo al barrio, repito, esa jugada no traía ningún peligro para nosotros. Era una jugada, un centro cruzado, al borde del área, o sea, a medio metro dentro de ahí. Pero bueno, los que toman la determinación no somos nosotros, repito, simplemente una opinión, no estoy criticando a nadie. Todos somos humanos y nos equivocamos. Pero la idea, repito, que el fútbol siempre fue un deporte de contacto y hay que ver la intención que tiene el jugador de cortar una jugada o si no hay ninguna intención y se rozan comúnmente, como pasó para mí en esta situación. Y repito que la vi muchas veces ahora en el otro año. Pedro, soy de Comarca de Cotibar. Hablar un poquito sobre el nivel que han tenido con los primeros rivales que ha conocido con Pío Santos. ¿Cómo los calificarías? ¿Han ganado unos rivales mínimos o si no has tenido algunos rivales como suyo? No, todo durísimo. Lo que pasó hoy con Puebla no es la realidad. Puebla salió a dar un espectáculo también, salió a jugar. Lo superamos porque ya estuvimos ahí una buena tarde. Pero son rivales que estoy seguro van a ganar muchos puntos. Los que hemos dejado a Tlacuano Atlas estaba primero con nosotros hasta hace una fecha. Juárez ganó en su casa la semana anterior. Así fue un rival durísimo con Sassu. Chivas ha repuntado. Tiene grandes futbolistas, una gran plantilla. Un poder de convocatoria grande. Repito, cualquiera le puede ganar a cualquiera aquí. Así que en fútbol hay mucha paridad. Por más que obviamente hay equipos más poderosos con un plantel más amplio y que seguramente cuando un equipo empieza a tener bajas por distintas circunstancias, profesiones, funciones o distintas circunstancias si tienen un plantel más numeroso y más calidad te sacan petal. Pero la idea es que nosotros protejamos a los que tenemos que proteger para tenerlos todos enchufados y que puedan participar. No sé, no me la hablo todavía con el presidente ni con los directivos. Desde mi punto de vista, sí. No sé cómo actuará el club. Supongo que sí, lo vamos a hacer porque repito, desde mi punto de vista es injusta. Por lo que hemos jugado al fútbol y sabemos que, insisto, que cuando uno va a saltar tiene que puncharse con los brazos. No se lo puede cortar. Muchas gracias. Gracias.